Que hay tres elementos de esta historia estándar, que es lo que fue aceptado por el gobierno de Trump y además los grandes medios de prensa. Es la idea de que un grupo grande de personas que estaban previamente sanas, se enfermaron en La Habana y todos presentaron el mismo síntoma. Esa es la primera idea. Y supuestamente está sustentado por la historia clínica, los exámenes médicos, los síntomas que refirieron. En segundo lugar, que lo que tenían esas personas que causaba ese cuadro clínico era un daño o auditivo o vestibular y al final un daño cerebral. Y supuestamente eso también estaba basado en pruebas audiométricas, en pruebas vestibulares, en pruebas neuropsicológicas y en neuroimágenes. Y por último, que la causa de ese daño auditivo, vestibular o cerebral era un arma misteriosa que se habló de que podía ser sónica, infrasónica, ultrasonica y al final microondas. Que supuestamente está sustentado en unas sensaciones que reportan algunos de los diplomáticos de que una energía o un sonido que tiene cierta direccionalidad y además la falta de otras explicaciones. La próxima diapositiva. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros de esto? En primer lugar, a través de la prensa. Porque la comunicación que hubo de los datos científicos fue mínima. Una hoja de resumen de datos clínicos de un inicio y quizás alguna conversación, no un examen médico, de una o dos personas. Pero no se pudo ver a ninguno de los diplomáticos refiriendo a síntomas, ni se pudo estudiar los datos de las historias clínicas. Y aparecieron después, en la secuencia que está mostrado ahí, unos artículos en una revista prestigiosa, en la revista de la Sociedad Médica de Estados Unidos, llama, donde describían un conjunto de síntomas. Y después, mucho después, aparece el reporte de un panel que creó la Academia de Ciencias de, en realidad, las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. Pero qué cosa es interesante, que en ese reporte hacen referencia a tres otros reportes, que los pongo en paralelo ahí. Uno lo mencionó ya, Johanna, que es un reporte interno del Departamento de Estado. El otro es un estudio del Centro de Control de Enfermedades, que era muy natural que hubiera participado activamente desde el principio, pero que no se le dio importancia. Porque donde quiera que hay un brote supuesto de una enfermedad, entra ese centro. Y un estudio que todavía no ha sido publicado, que es el estudio de los Institutos Nacionales de Salud. Entonces, ya esta información, que es la información con la cual contamos, nos permite llegar a la siguiente conclusión, la próxima. El primer elemento, de que hay un grupo grande de individuos que tienen los mismos síntomas, queda descartado. Porque el reporte del Centro de Control de Enfermedades, cuando hace la investigación, llega a la conclusión que cumple la supuesta definición de casos, solo una parte, una pequeña parte de todas esas personas. Entonces, eso que se propagó por la prensa, de que había cientos de personas afectadas, que había personas afectadas, de diplomáticos norteamericanos, canadienses. Eso queda descartado por el propio informe del CDC y por un reporte canadiense, donde los investigadores canadienses dicen que sus casos no se comportan igual que los casos norteamericanos. Y la propia Academia de Ciencias de Estados Unidos, en su reporte reciente, cuando analiza estos datos, reconoce este hecho. Entonces, este primer elemento de un grupo homogéneo de personas que tienen la misma sintomatología, queda descartado, por estos propios informes de los Estados Unidos. Hay que decir que el segundo elemento, que son el supuesto daño, también quedó rápidamente descartado. Por ejemplo, cuando uno examina las publicaciones y lo que se llama las pruebas audiométricas, son las pruebas esas que se hacen para ver si la persona tiene una pérdida auditiva en distinta frecuencia, solo aparecen en los distintos reportes dos o tres personas afectadas. Y las propias publicaciones, los científicos americanos reconocen que eran daños auditivos preexistentes. Por lo tanto, las pruebas audiométricas dieron negativo. También negativo. El propio informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, cuando evalúa las pruebas vestibulares, las pone en duda. Por lo tanto, ese elemento es un elemento débil dentro de todo el esquema. Por último, las pruebas neuropsicológicas, las neuroimágenes, vamos a pasar a la próxima imagen. Las pruebas neuropsicológicas son pruebas que se hacen de laboratorio donde se mide, por ejemplo, la atención, la memoria, otros procesos. Y esas pruebas neuropsicológicas, la forma en que fueron conducidas fue fuertemente criticada. Y las neuroimágenes, que son ya la construcción de retratos, de la anatomía o de la función del cerebro con técnicas, por ejemplo, como la resonancia magnética, en el primer reporte que salió eran negativos. Entonces, estuvieron estudiando técnicas más sofisticadas, aplicando métodos de análisis, a veces le encontraban algo y llegaron a publicar un trabajo que fue muy criticado y que fue rechazado. Y que la propia Academia de Ciencias de Estados Unidos dice que no tiene valor porque las cosas estaban aplicando, no se sabe cuáles son los parámetros normales, cuáles son los valores normales. Y además, los grupos controles con los cuales se comparaban no eran adecuados. Entonces, eso lleva a la situación de que ese elemento de que hay daño cerebral también queda en duda. Yo quisiera la próxima lámina. Mira, cuando se hace una prueba, se mide en un gran número de personas normales cuáles son los valores que tiene, por ejemplo, el número de palabras que recuerda una prueba de memoria. Uno le da números o palabras a la persona y uno dice, se recordó de 10, de 5, de 3. La mayor parte de las personas está en un rango medio. Ese es el porciento de personas con la longitud de palabras recordadas. Y hacia los extremos, o sea, hacia muchas palabras recordadas o pocas palabras recordadas va cayendo. La curva esa se llama la curva normal. Y se escogen como punto de corte el 5%. Más o menos, ¿por qué? Porque si tú aplicas ese punto de corte, solo el 5% a las veces te vas a equivocar clasificando como enfermo una persona normal. Ahora, ¿qué hizo el grupo este que estudió de la Universidad de Pensilvania a los norteamericanos? Redefinieron el punto de corte. Ahí está, lo puse marcado como si hubiera cogido un sharpie y hubiera trazado de nuevo la ruta meteorológica. La enteraron. La enteraron. O sea, y escogieron como criterio el 40%. 40%. ¿Qué quiere decir? Ocho veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier grupo de personas normales que usted traiga y le haga las pruebas casi la mitad va a dar eso. Va a dar eso. Entonces, por eso, el profesor de la sala, que no sé si podemos ver el video, tiene estos comentarios. que no sé si podemos ver. ¡Gracias!